Bienvenidos a este informe especial, les saludan Daniel Alfonso. Reiniciaron ya poco a poco las audiencias de la juez Sonia Sotomayor en Washington. Un asunto que seguramente será abordado son las denuncias de discriminación racial que hicieron bomberos de New Haven, Connecticut. La Corte Suprema anuló recientemente un fallo del Tribunal de Apelaciones que integra a Sotomayor. Los republicanos han dicho que interrogarán al demandante en ese caso, el bombero Frank Ritchie, quien dice que se negó a una promoción porque Sotomayor y su equipo lanzaron el argumento de que había sido víctima de discriminación. Pero, ¿qué sucede hasta ahora en el recinto de las audiencias? Nuestra enviada especial Marlene Peralta se encuentra con Janeth Murgia, presidente nacional del Consejo Nacional de la Raza, debo decir. Adelante Marlene, ¿cuál es la información? Sí, aquí tengo conmigo a Janeth Murgia de NCLR y ella ha estado en las audiencias todo el día. Ella le puede dar una reacción de lo que está pasando hasta ahora. Adelante. Bueno, Marlene, ¿qué puede decirle a la gente Janeth Murgia en el tema migratorio? También sabemos que la jueza Sotomayor es puertorriqueña. ¿Qué espera al respecto? ¿No hay la pregunta? Por favor, otra vez. Janeth, ¿cuál es la posición de ustedes, Janeth? ¿Cómo han visto a la jueza Sotomayor? Ella es puertorriqueña. ¿Usted cómo se siente representado y en la posibilidad de que la Corte Suprema le dé un visto bueno? Pues este es un momento muy grande, de grande orgullo para nuestra comunidad latina. Y yo me siento pues honrada poder estar aquí en este cuarto con tantos senadores y todos los que la están apoyando. Y para nosotros yo pienso que hasta este momento ha sido todo muy positivo y vamos a ver que yo pienso que ella va a presentarse en una manera con gran capacidad y con mucha confianza. Esperamos que sea un día que va a empezar por fin su aprobación por el Senado. Muchísimas gracias a Janeth Murgia, presidenta del Consejo Nacional de la Raza en Vivo desde Washington. Usted manténgase al tanto de lo que acontece en las audiencias de la juez. Sonia Sotomayor en nuestro sitio en la Internet, nuestro portal en Facebook y también nuestra página en Twitter.com. Nos volveremos a ver más adelante en otro informe especial de HITN. HITN.